¡Riva, riva, riva! ¡Palmas! ¡Vamos, país! ¡Gracias! Un ángel, un juguete, una chance, de vivir como Dios manda Los hijos del silencio, de fe y amor desnudos, de ambulan por el mundo, mendigando su pan Los hijos del silencio, no saben de alegrías, ni de una mano amiga, que nos quiera ayudar Los hijos del silencio, no saben de alegrías, ni de una mano amiga, que nos quiera ayudar Los hijos del silencio Lujosas vestimentas, en tu boda se verán Ahí vas a pasar, y no me notarás Vestido de pobreza, llorando en el portal Por tres monedas, por tres monedas me cambiaste Por tres monedas, amor de pobre, que poco vale, no hay quien lo quiera Ya escucho las campanas, de tu boda repicar A él le mentirás, a Dios lo engañarás Porque el hijo que viene, mi sangre llevará Porque el hijo que viene, mi sangre llevará La, 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 la Ya no podré cantar esta canción de cuna. Duérmase mi niño, duérmase mi amor, duérmase pedazo de mi corazón. ¡Gracias!